¡Suscríbete al canal! ¡Que comience el desafío por equipos! ¡Ya! ¡Buena esa! ¡Oh! ¡Buena esa! ¡Vaya! ¡Vámonos! Arriba, abajo, tu cuerpo en el suelo ¿Quieres que te dé un consejo? ¡No, no! En vez de tirarte como un tobogán, tírate con el cuerpo pegado Sí, sí, yo... Yo no tengo en amuletos, no creo en amuletos El objeto no tiene alma, así que no te puedo ayudar Bueno chicos, alegres, contentos, estáis clasificados ¡Por fin me he clasificado! Tú me caminas, tú me caminas Bravis, 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 bravis ¡Madre mía! ¡Cuánto avión! ¡Qué casualidad que pasan tantos aviones! ¿Casualidad? ¡Laudo! Esos que quieren espiarme ¿Nos están espiando, Hugo? ¿Tú qué crees? Que sí No sé lo que digo Quieren hacerse con las preguntas de este reto No quieren... Pero no las conseguirán Quieren tener el programa antes que nadie Alguien estará haciendo viajes por eso ¡La segunda ronda! ¡Cómica! No vale Lo tenía así ¡Trampa! ¿Dónde hay trampa? No hagas eso Está muy mal Empezamos desde el principio No... Sí ¡Ja! ¡Pua! ¿Me puedo oír? Tengo una buena noticia ¿Cuál era? Que todavía podéis salvaros en la prueba de eliminación Sí Ni me alegro ni no me alegro ¡Running! 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 ¡Pues muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mucha calidad en el equipo ¡Yo! En el próximo programa va a haber otra sorpresa más ¡Toma! ¡Ay! Pero si no tuviéramos pocas En el próximo programa vamos a vivir muchas aventuras Como siempre, aquí en la Isla del Héroe ¡Adiós! 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 ¡Adiós!